Este de acá atrás es Jollibee, que es la cadena de comida rápida más popular aquí en Filipinas. Hay un chicken sandwich, en amigo. Vamos a probar. Bueno, aquí tenemos toda nuestra comida. Fue relativamente bien rápido para la cantidad de gente que había. Se ven tipo frescos los apaguetis. Los salchichos un poco fuertes. Acá los salchichos ojalá no son fuertes y son de colores fuertes menos. Son bien parecidos a las macronas. Sinceramente me pareció un poco pequeño. Como que todo se veía como un poquito más chiquito. Segunda parte postre, obvio. El pollo frito en sí. Me gusta más que KFC. Hola, ¿qué tal? Por si todavía no nos conocen, somos Pama y Dami. Y hoy vamos a probar el pollo frito más famoso aquí en Filipinas. Este de acá atrás es Jollibee, que es la cadena de comida rápida más popular aquí en Filipinas. Es más famosa que Kentucky, que McDonald's, que Burger, que todas las cadenas rápidas que hay. Creo que lo hemos visto uno cada dos, tres esquinas. Sí, hay locales en todos Filipinas. Sí, más que nada lo hemos visto en el Manila, que hemos estado en el Nido, no vimos creo. Pero no había creo que ningún tipo de canasta de McDonald's por ahí. Y acá en Burakai también está. Es muy famoso por su pollo frito. Ese es como que su producto estrella. Ya lo hemos podido probar en Nueva York hace unos años. Y a mí personalmente me encantó. Está muy bueno, la verdad. Pero bueno, estamos acá en el país de donde se originó, así que tenemos que probarlo acá. Vamos a ver qué hay en el menú, probar diferentes cosas y contarles qué tal. A ver qué tal compite contra cada especial. Bueno, una cosa es que no hay pantallas. Sí, no hay pantallas. No hay pantallas, así que vamos a tener que ver qué hay en el menú. Pedir en la caja. Todos sus locales son bien grandes, no sé si se parece. Sí, es verdad. Pero son bien amplios. Pero es que siempre todos los Jolli B's que habíamos pasado siempre están llenos de gente. Siempre hay cola, así como ahorita hay una poñaza. Pero me parece que siempre como que invierten sus locales. Tiene como que buen lugar, ¿no? Bueno, vamos a hacer que hay en la carta. Vamos a ver. ¿Qué es tu order? ¿Vale? 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 Bueno, ya pedimos toda la comida, nos dieron el Buster este, así que estamos esperando a que nos llamen, y ahí les mostramos todo lo que pedimos. Vamos a probar. Bueno, aquí ya tenemos toda esta comida, fue relativamente bien rápido para la cantidad de gente que había. Te dan cubiertos que tienes que sacarlos de a un costadito. Y nos hemos pedido tres combos. Hay, lo chéreis que es un montón de combinaciones, entonces como que esto se usa de acompañamiento con esto y así sucede. El primero que nos pedimos fue el espagueti, se podía pedir con bebida, pero lo pedimos solo porque ya tenemos dos bebidas. Combos, raro para nosotros. Nosotros, tipo, poder pedir espagueti. De hecho, cuando fuimos a McDonald's a chequear que había, había espagueti también, entonces yo creo que se consume tanto que por eso es que lo han adaptado, ¿no? Como para lo que comen la gente aquí. Luego también pedimos esta hamburguesa de pollo que venía con papas fritas y con una gaseosa. Y por último pedimos dos piezas de pollo con arroz, me parece que es, ¿no? Que es así envuelto. Y gravy, también. Ah, y este de acá venía con el pollo también. Así que, nada, se puede como que bien elegir todo lo que uno quiere probar y hay muchísimas opciones de combos. Nosotros creo que decimos cuánto tiempo. Sí, habríamos estado 10 minutos por lo menos viendo menos. Mirando así todo el tablero porque no tenemos ni idea. Así que, bueno, vamos a probar cada uno. Primero tenemos los espaguetis. Yo los voy a probar porque me encanta la boloñeza y estoy afanada con la boloñeza últimamente. Así que, vamos a ver qué tal. Se ven tipo frescos los espaguetis. Salsa y tiene creo que, bueno, esto es queso cheddar. Y... Salchicha, ¿no? Salchicha, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probar las salchichas. Las salchichas un poco fuertes. Acá las salchichas en general son fuertes y son de colores fuertes, ¿no? Las salchichas en realidad, o sea... O sea, no es la mega salsa boloñeza, por lo tanto decir, pero... Es sorrita. Creo que lo que podría rescatar de esto es que... Todo este plato nos costó un dólar con 36. Y yo creo que sí vale la pena por un dólar con 36. Más que nada viéndolo de esa forma, ¿no? Por el precio. Esto en un restaurante, no. O sea, claramente no es un restaurante italiano. Pero no me parece nada mal. A ver, el sabor. Un poquito dulce, pero aprobado. Yo le doy un 8 de 10. A ver, vamos a probar los fríos rojos. Comí con la mela un poco dulce. Bastante dulce en realidad. Sí, se me pegó un poco después. A ver, está rico. Vale la pena, sí, obviamente. Si bien a Jolly Beast tiene que probarlo sí o sí, porque es una buena guarnición. Te llena también. Sí, te llena. O sea, está bueno. Yo le doy un... Por todo lo que conlleva de una fast food y todo, yo le doy un 6 de 10. Ay, pero lo mataste. 6 de 10 me parece... Pensé que eso le iba a sumar. No, 6 de 10 está bien. Bueno, a mí me parece un buen como el late night snack. Después de salir así, tipo esto que está abierto más allá de la noche. No me parece mala idea. Bueno, vamos a probar las papas. Son chiquitas, venían en combo, pero bueno. Son bien parecidas a las McDonald's. ¿En serio? Están muy buenas. Cabe resaltar que, no sé si tú viste, yo no vi que vengan solas. O sea, como que McDonald's. Así como puedes pedírtela como... Eso me viene con combo, ¿no? Claro. Y de hecho no venían tantos combos. Las guarniciones número uno eran el espagueti, el arroz, las papas tan... Pero las papas están buenas, ¿no? Están buenas, sí. Probalos. Ah, perdón. Yo les pongo un 10 de 10. ¿Sí? Me parece muy chiquito, pero... ¿No? Son bien parecidas. Son parecidas, pero no son iguales. ¿No? Me pareció menos saladita. Yo soy la tita que usaba en saladita. Está bien recaso. Está bueno. Me viene un 10 de 10, pero para mí no son como las McDonald's. Bueno. No podía les quitarlo ahorita en ninguna de las dos. La otra por la familiaridad, pero... Está bien recaso. Está bueno. Ahora vamos por el pollo. Estoy un poco triste porque mi parte es bollita, la pierna, y no vino pierna. Pero vino entre pierna, así que bueno. Lo único que me acuerdo es que cuando lo comimos en Nueva York, me pareció la cosa más deliciosa del planeta. Mira toda la gracia que tiene acá. Y yo lo recuerdo bien grasoso. Creo que hasta más grasoso que cada Geseo. O sea, eso es mucho que decir, ¿no? Un poco me meto a la piel. Vamos a estar muy bien, ¿eh? Está buena. Pero está bien rico. Le falta crocancia. Esta vez que lo probamos en Nueva York, sí, una buena que tenía como que esos pedazos así crogantes. Bueno, ahora voy a probar el pollo. Está muy caliente, pero espero lo que va a dormir. Mira lo jugosito. Es súper grasoso, súper jugosito. Pero no grasoso en un sentido de que te opacas. No sé cómo explicarlo. A mí me parece mucho más rico que café. Y eso es mucho que decir porque todo mi quede conmigo café. Esta es la segunda vez que tomo Jolivis y me encanta el pollo. Yo le doy un mil de diez. Pero ahora vamos a ver qué piensas. Yo, a diferencia de lo menos, lo voy a probar con todo. Con la piel y todo junto. Si no. Ojalá te quemes. Pierde la gracia para mí. A ver, voy a morder. Está raro esto. Voy a morder acá. Está rico ese huevo. Está bien jugoso. Está bien rico. Está crujiente para mí. No es, wow, qué crujiente. Pero está bueno. Tiene un montón de grasa. Pero lo siento menos pesado que el KFC. Pero tiene como que más, es como más rico. Más sabroso. Ajá, más sabroso. Sí. Está muy bueno. Yo le pongo también, como ve la humilde diez. Está muy, muy bueno. ¿KFC o Jolivis? Jolivis corazón. A ver, se siente más grasoso, pero a la vez más saludable. Ajá. Es rarísimo. Como hecho en casa. Como un poquito hecho en casa. Así no sé cómo explicarlo. Excelente. Bueno, tenemos el arroz, que yo creo que es solo arroz blanco. Yo feliz de que venga siempre arroz blanco, me parece un buen acompañamiento para cualquier cosa, como que le corta toda la grasa. Sí, de verdad. Y viene acá con el gravy. No sé, será para esto. Sí. Lo dijimos. Mándalo, ¿no? Me gusta que viene así como calentito ya todo se armado. Y un bodo que, ¿no? Un bodo que armadito, claro. Con un buen roso asiático. Es como el gravy americano, ¿sí? Sí. Está bueno. La rosa, espectacular. Me encantó. 10 de 10. Ahora voy a probar el arroz. Vamos a probarlo solo. Arroz asiático está bueno. Pero está bien hecho, bien cocido. Bien hecho. A ver. Esto es Thanksgiving. Ajá, como Thanksgiving americano. Pero está rico, está bueno. Aprobadísimo, mil de mil. Me encanta. Muy bueno, ¿no? Sí. Da un toque diferente a lo que uno suele comer. Nosotros no estamos acostumbrados a comer. Estamos acostumbrados a comer arroz, pero no en un fast food. Y menos así todo ese tipo de gravy. Bueno, mentira, casi que también tiene ese gravy. Sí, es verdad. Pero en el que hace que no me gusta. Ah, con el puré papa. En el café se lo saco, no sé, me hace muy fuerte. Bueno, Sprite también. Sprite. Clásica. Y esto tiene Lipton. Es el té, Lipton, té helado frío. Así que. Uh. Está dulce, pero está bien rico. Yo también lo probé. Ah, ¿qué tal? ¿Te gustó? Sí. Pero se le baja el hielo, sí. Espeacular. Por último, acá tenemos la hamburguesa. Para first thoughts, no solo la hamburguesa, sino todo. Sinceramente me pareció un poco pequeño. Como que todo se ve como un poquito más chiquito. Sí. Pero luego cuando empiezas a comer todo, creo que, o sea, el pollo es igual que café se para mí el tamaño. En realidad los fíos no están mal cuando piensas como les digo el tamaño. Las papas también se ven un poco pequeñas, pero el arroz igual, eso sí me pareció grande. Entre todo. Esta se me hace un poco chiquita. Y el pan se ve blanquito. El pan se ve blanquito, tienen ahí el pollo frito y también tiene como una salsa blanca. Que, bueno, si es mayonesa no sé, a mí me voy a tener que probarla. Yo le pedí sin salsa, sinceramente, a la chica, pero... No entendía mucho. Pero no entendió. Pero bueno, vamos a probarlo. Sí. A ver. ¿Qué tal? No es Chick-fil-A. El Chick-fil-A siempre va a ser a top. Sí, oye. No sé si es mayonesa o... Creo es mayonesa. O... No es mayonesa a la cena, pero es un tipo de mayonesa. Pero... O sea, está rico. Pero me refiero mil veces al pollo. Me parece como que el pollo solo está mucho más rico que en hamburguesa. Y un poco decepcionante el tamaño, sinceramente. Yo le doy un 7 de 10. Uff. A Gabela le doy un 7 de 10. Las expectativas minas son muy bajas, a ver. O sea, no creo que me lo vuelva a pedir. No me va a hacer mi vida. Teniendo el pollo como opción, ¿entiendes? Sí, es chiquita. Y mayonesa, bueno. La voy a probar igual. No sé si está tan fuerte porque es mayonesa diferente. Tiene como que cositas. Sí, a ver. El pan, bastante excepcional del color. Sí. Pero bueno, vamos a probar. Sí. Como dijo Gabela, me quedo con el pollo mil veces. Sí, más... No sé, está un poco más chiquita, ¿no? También. Es más finito. No es como... Es pollo frito, pero no es el pollo frito grueso. Así. Claro, como te esperas el chiquitile así. Y grueso. Está rico. Sí. Pero siguiendo mis estándares, lo de Pamela, yo le pongo un 5 de 10. Ouch. Sí. ¿Te lo volvías a pedir? No. Yo tampoco. ¿Qué tienes ahí? Segunda parte postre, obvio. Se ve chiquito, Gordi. Sí, lo sé. ¿Qué es esto? Sí. Si la caja es chiquita adentro. Bueno, a ver qué pedimos, empezamos de cero. Bueno, primero pedimos el mango peach pie. Sí. Que es el pie que pedimos, que solemos pedir, pero de mango, así que, y durano, así que, interesante. Y después pedimos un sundae, pero con cerrales de caramelo y chips ahoy. Esa es interesante. Este se ve de buen tamaño. Sí. Y el de vainilla. La vainilla. Ay, gordi. Es un dedo. Ya, pero a ver, veamos, sinceramente, pues cuánto costó. Este nos salió un dólar. Y bueno, y este nos salió un dólar con 20. Este es de tamaño, vamos a probar este. Sí, se ve mejor de un tamaño. Había también de sundae y de chocolate, creo, ¿no? Sí. Se ve bueno, ¿ah? Se ve bien ahí de rellenito. La ballista también crocante. La salsa está bien rica. El helado está un poco derretido. Sí. Pero creo que me gusta más el helado de McDonald's. Bueno, tú eres bien particular con eso. No tiene mucho sabor al helado. Le pongo un 8 o 10. Tiene que ver otro como que consistencia en el helado, medio lichiguiti. Sí, está medio derretido. Está hermoso. Está bueno, ¿no? Tiene chocolate acá, mira. Pero probar el helado solo, mira. O sea, con todo está muy bueno. Le voy a poner un poquito más de salsita. Sí. Sí, tiene razón también. ¿No? O sea, no tiene sabor el helado en sí. Está rico si lo comes como que con el resto de cosas, con todos los toppings. Creo que tiene un poco de chocolate acá como durito así también. Pero yo te voy a poner lo mismo. 8 o 10 le pondría. Está bueno. Bueno, ahora vamos a probar el mango. El mini pie. Vamos a probar. A ver por dentro. Se ve como típico color así, medio... No natural, pero... Me siente frito, pero el relleno está bien rico. ¿Sí? Sí. A mí me gusta mucho el mango. Pero se siente más mango duras, ¿no? Más mango, ¿ah? Bueno, mira. 9 o 10. Está bien rico. Y no siente tan frito como que... Como que, ah, está frito. Sino como que... Mmm. Está rico, ¿no? A mí me gusta. Yo me le pongo un 9 o 10. Muy bueno. Aprobado. Y así terminamos aquí al lado de nuestro amigo Jollibee. Oficialmente el muñequito. De hecho, creo que cuando te compras como cajitas... Sí. Te viene el muñequito. O sea, ahorita tiene una promoción de Play-Doh y está como que el Jollibee en civil del Play-Doh. Así que, nada. Él es quien representa este pollo frito tan delicioso. Bueno, las conclusiones finales del video. Por lo menos, en lo particular, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho el pollo frito en sí. Me gustan más que KFC. Opinamos igual. Ciertas cosas que no me gustaron, que fueron la hamburguesa. No me pareció lo mejor. La salsa de los fideos me pareció un poco dulce. Sí. Y destacar que las porciones son chicas. Sí, son pequeñas. No es como que... O sea, igual McDonald's, café, etcétera, tampoco son gigantes. No, obvio. Pero son más chiquitas que esas. Sí. Y en cuanto a los postres, el helado me gustó. Los toppings del helado. El helado en sí, medio insulso. Sí, igual. Y el pie, muy rico. Sí, siento que está muy bueno. Atención rápida. Atención rápida. Sí, el local está muy bueno también. Por lo menos este de acá. Bueno, aire acondicionado, espacioso. Y un dato interesante es que acá no tienen eso de que... Como que el self-service de que... Sí vas a recogerlo con la cosita hasta que suena. Que también me parece chévere. Creo que te suene en vez de que te estás chiquiando en pantalla. Pero no hay como el... La pantalla, ¿no? Ah, no hay las pantallas para pedir. No, y no hay que... Cuando terminas, tu comida normalmente la llevas por uno a la basura y la vas descartando. Acá no hay esto. Acá vienen y te la dejas en la mesa y tienen gente que te recoge y lo tiras. Claro, está como que constantemente limpiándolo. Entonces, bueno, no sé si es algo bueno o malo, les podrías ayudar. Pero bueno, ya parece que está como que he hecho acá. Nosotros no sabíamos dónde llevarle. Decieron que le dejemos ahí en la mesa nomás. Así que, bueno, yo creo que si alguna vez pasan por Nueva York o por vienen para Asia, sí o sí tienen que probar esta cadena rápido porque es muy rica. Está expandiéndose también. Sí, sí, está expandiéndose. ¿Cuánto nos salió en total? Ah, en total pagamos 10 dólares con 80. Sí. Así que bastante barato. La verdad es que sí que pone al partido y comemos. Exacto. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal. Si tienen un comentario, nos lo dejan acá abajo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.